Ocurre que en las campañas políticas no está previsto en la ley, o está prohibido en la ley, mejor dicho, que haya aportes de empresas jurídicas. ¿Qué son empresas jurídicas? Empresas jurídicas son sociedades, SRL, sociedades anónimas, no personas físicas. Ajá, pero nosotros vemos, por ejemplo, en el listado del FREPAM y de Cambiemos, que hay empresas. Puede ser que aporten, pero no para los efectos de la campaña, sino que aporten para el desenvolvimiento institucional. Analia, y cuando son estas empresas que vos me decís, pueden, pero no para campaña, sino para el desenvolvimiento del espacio político. ¿Cómo diferenciaría un aporte de otro? ¿Por la fecha en la que se hace el aporte? ¿Por qué hay un objetivo que se declara? En la fecha, durante el periodo de campaña, en principio no deberían estar aportando las empresas jurídicas, salvo que se pueda demostrar con documentación que eso sirvió para el funcionamiento del partido y no para la campaña. Claro. ¿Por qué yo necesito mentir? ¿Qué pasa? ¿De dónde vienen esos fondos que yo no puedo blanquear y necesito utilizar los datos de Ciudadanos? Cuando uno no puede demostrar el origen y el destino de los fondos, tiene sanciones específicas en el artículo 63 de la ley que pueden llegar a sanciones, digamos, de multas, por un lado. ¿Cuál sería una sanción máxima en este tipo de cuestiones? El quite de aportes de lo que viene del Ministerio del Interior como aportes públicos. Por mi experiencia de más de 15 años, convenciendo a los auditores y poniendo los papeles a disposición para que se aprueben los balances, que es lo que tenemos hasta ahora, no pasa en el filtro de la auditoría este tipo de aportes. Para que te des una idea, nosotros tenemos aprobado balance 2014 y de campaña 2015. Está en revisión, se han presentado en términos, ha ido observaciones y demás, el balance de cierre de ejercicio 2015. Todavía no están auditando el 2016, mucho menos 2017 y de campaña. De todas maneras, ahora, a fines del año pasado, pusieron un plazo como para que no se demoren tanto las auditorías. Vamos a hacer cambios, vamos a una nueva ley y vamos a bancarizar. Pero, ¿está bancarizado ya? ¿Es una obligación? Sí, sí, totalmente. Es más, para lograr tener un fondo fijo, fue todo un proceso de hablando de los auditores para que consideraran que nosotros teníamos distancias y que la gente se tenía que poder manejar, aunque más no sea con un fondo fijo. Que obviamente los importes que sacan. Que un fondo fijo, te estoy hablando de 5 mil pesos, no estoy hablando de cifras importantes. Que se rinden y que si algún pago supera los mil pesos por la ley anti-evasión, tiene que ser con cheque o con transparencia bancaria. Y bueno, hay límites de aportes para las personas físicas y para las personas jurídicas cuando no están en campaña. Y bueno, hay que hacer cambios. 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 Gracias por ver el video.